a ver como estan esos ovillos voy a comiendo todito vamos a ver 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 vea eso es la yaguasí que lleva los cocos que ya está empezando a parir esa mate esa es de las nuevas vea ya los tallos están ya empezando a repollar es lo que sembramos ahora y esta fue lo primero que sembramos que vean la que está un 100% repollado y ya tiene que ver y este fue el montón primero que cortamos vea ya el tamaño a donde van que significa que en un mes hay más tallos de sembray en un mes hay más tallos de sembray ya tenemos la vacuna y también la vacuna esa es la coqueta esa es la menciona coqueta la próxima es la careta esa es la careta ahí vamos llegando a la niña bonita, a la mayarita aquí está la banda blanca esa es la que tiene cara blanca, tiene pinta le pusimos la banda blanca y esta le vamos a poner esta la estamos confirmando ahora le vamos a poner la la motoncita ven motoncita ven ven y aquí estamos en el lago suyo este es el lago esa es la laguna para que usted vea como está de agua y la bombaza vea lo que la bombaza tuvieron varias que se murieron pero hay muchas que vea lo que se murió vea estamos como esta vea en esa calle tiene cuatro matas semillantes están prendidas y la broga eso es semilla y la barra y la barra y la barra 2 2 2 2 y 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